¿Qué es el subsidio eléctrico? Además, seguimos trabajando en el Congreso para poder triplicar este beneficio. Actualmente son cerca de 1.700.000 las familias beneficiadas y esperamos llegar a 4.800.000 con el trabajo que se está desarrollando en el Congreso. Hoy parte la segunda postulación. Esta es una postulación importante también porque todas aquellas familias que cuenten con una persona electrodependiente en su hogar, que esté registrado en el Registro Nacional de Electrodependientes, también van a poder postular y van a ser uno de los grupos prioritarios. Y no va a ser necesario que ese hogar entonces esté dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Así es que hay novedades, vamos a seguir trabajando en el Congreso y me gustaría darle la palabra a la Ceremi de Energía. Así es, hoy día 7 de octubre comienza la segunda etapa del proceso de postulación al subsidio eléctrico de aquí hasta el 6 de noviembre. Y efectivamente las personas que ya adjudicaron en el primer proceso, esto va a ser automático. Por lo tanto, ellos no deberían tener que volver a postular a menos que hayan cambiado de dirección y tengan que asociar un nuevo número de clientes. Estamos muy contentos con la participación y la adjudicación del subsidio durante la primera etapa. Postularon más de 151.000 familias y alrededor de 149.000 familias de la región obtuvieron el subsidio. Por lo tanto, el llamado hoy día es a postular a quienes no lo hayan hecho con foco en electrodependientes que independiente del porcentaje en el Registro Social de Hogares en el cual se encuentren, van a poder postular estando inscritos en, cierto, como electrodependientes en las distintas compañías. Los requisitos son los mismos que la vez anterior, cierto, y para poder postular con clave única tienen que ingresar a la página www.subsidioeléctrico.cl. Si hay familias que desean postular, cierto, y no tienen su clave única, pueden dirigirse a las oficinas de Chile Atiende, donde van a haber profesionales que los van a poder apoyar para hacer el proceso de postulación sin su clave única. Además, están los mecanismos de las oficinas de la SEC y de la Secretaría Ministerial de Energía, con facilitadores que los puedan apoyar en el proceso de postulación. Los resultados van a salir los primeros días de enero, donde van a poder ver también reflejada en su boleta la adjudicación del subsidio. Hoy el subsidio está pensado para las familias más vulnerables, que pertenecen al 40% del Registro Social de Hogares, y los esfuerzos están enfocados a poder trabajar y poder llegar al 100% de ese 40% del Registro Social de Hogares. Salí favorecida con el subsidio para que toda la gente que esté escuchando pueda inscribirse, porque yo salí, el descuento fue de 43.000 pesos. Me inscribí y salí aceptada con el subsidio. Pagaba como 70, 80.000 pesos, me llegaba la boleta. Y todo eso, claro. Y eso fue el descuento, como 43.000 pesos, como les digo. Y ahora la boleta me salió por 38.000 pesos. ¿Qué tal? Publica tus anuncios legales en diariotalca.cl o envíanos un WhatsApp. Fácil y rápido. Te esperamos. No hay médico. Estoy está publicando con el médico que venía a turno. No me contesta. Llamo a la jefa, tampoco. Así que estamos esperando aquí que llegue. Efectivamente hubo un problema para cubrir el turno de noche de 12 horas a las 8 de la mañana del médico residente del Zar de la Florida. Una situación que fue resuelta cubriendo con un médico que llegó a las 1 de la mañana. Pero efectivamente el personal de enfermería tuvo que dar aviso a las personas que se encontraban en la sala de espera, en espera de atención, de que no había médico desde las 12 de la noche a las 1 de la mañana. O sea, desde las 12 de la noche hasta no sabían qué hora. Por eso ellos recomendaron que podían dirigirse a otros centros de salud porque no sabían a qué hora podía llegar otro médico a cubrir la vacancia del médico de turno. Tenemos que tener claro el compromiso de los profesionales también. Efectivamente si hay un médico que está de 12 horas hasta las 12 de la noche, sabemos que la situación es bastante complicada porque es personal que se encuentra agotado. Luego de 16 horas de turno, está a las 12 de la noche y la persona quiere ir a su casa a descansar. Pero ver la posibilidad de que la persona que se encuentre ahí al menos se quede hasta que llegue otro médico a cubrir debido a que pueden ocurrir emergencias más complicadas, un paro cardíaco, alguna situación más compleja y si no tenemos personal médico que sea el líder del equipo se vuelve más compleja la situación. Deberíamos evaluar la situación de tener dos médicos por turno debido a que se están atendiendo cerca de 50 a 55 atenciones por noche. Eso da una estadística cerca de 6, 7 pacientes por hora. O sea, estamos hablando de una alta demanda, pacientes que luego de ser atendidos tienen que ser revaluados además para ver si es que siguen con dolores o no. Y eso también enlentece la atención y hay una sobrecarga también de la atención. Incluso el SAR de la Florida atiende más pacientes que la urgencia del Hospital Regional de Talca. Y que llama oficiado a la dirección comunal para saber qué es lo que pasó, recoger los antecedentes y en función de eso poder tomar acciones pertinentes, ya sea una investigación sumaria o un sumario administrativo en el caso que así corresponda. Solo decir que efectivamente esto además no es primera vez que sucede, si bien hoy esto se hace de forma pública, nosotros como concejales y en mi caso como presidenta de la Comisión de Salud tenemos constantemente reclamos por falta de médicos, pero eso es algo que es difícil de controlar respecto a la institución, a nosotros como municipio, puesto que primero las y los trabajadores del sector de SAR de urgencia son contrataciones honorarios porque trabajan a programas, puesto que entonces su calidad de trabajador es una prestación de servicio y no necesariamente esto se condice con cumplir un horario laboral. La dirección comunal de salud en buena hora con también la dirección del CEPAM de la Florida ya se han dispuesto a tener todo el tipo de investigación respecto a por qué este funcionario faltó sin mayor justificación, por qué cometió esta inasistencia, además en un momento tan dramático, en una hora en que siempre se requiere por supuesto un profesional médico para la atención de los usuarios. Afortunadamente la dirección lo pudo resolver rápidamente porque no fue más de 60 minutos, digamos que esto pudo haber sido aún mucho peor, digamos que no hubiese habido la capacidad de gestión para poder tener en algún minuto cercano algún médico que se hiciera cargo de este reemplazo provisorio y que en el fondo pudiese subsanar esta situación. Así que evidentemente fue una situación compleja, pero destaco también la reacción rápida, la gestión rápida de la dirección comunal de salud y la dirección del CEPAM con quien me comuniqué al otro día que tuvimos al tiro de que damos acceso a este video que fue publicado en redes sociales, porque evidentemente nunca esto puede ocurrir y además en un horario crítico de la madrugada donde tenemos efectivamente pacientes que están con situaciones de urgencia bastante complejas, bastante complicadas. Me parece impresentable que un funcionario de la municipalidad, un médico, no se haya presentado a trabajar y que no tengamos nosotros un plan de contención cuando pasan estas cosas. O sea, uno entiende que pueden haber algunas ciertas situaciones en las que una persona no llega a trabajar por diferentes motivos, pero también desde nuestro municipio, de nosotros debemos tener un plan B donde si detectamos que un médico no llega a una urgencia, podamos moverlo desde otro lado, el médico que estaba antes se pueda quedar un rato más esperando que llegue el médico, pero no puede ser la excusa para la gente que el médico no llegó. No podemos darle esa respuesta a las personas, son personas que están ahí en el sal porque tienen una urgencia médica. Hoy día, como primer cada domingo de octubre, estamos celebrando la conmemoración del aniversario número 154 del Cuerpo de Homero Talca. Para todos los que conformamos la institución es rememorar y reafirmar nuestro servicio con la comunidad, hasta rendir la vida si fuese necesario. Por eso, hoy día nos vestimos de gala para homenajear a aquellos que califican sus respectivas calificaciones y también para poder rendirle un homenaje a nuestra cuna natal, a nuestra ciudad de Talca, un desfile de gala en la Plaza de Armas. Ahora, en materia operativa, Bomberos tiene ya sus nueve compañías instaladas, ¿qué es lo que viene adelante? Sí, en materia operativa, las nueve compañías están funcionando de forma normal, tenemos todos los carros a disposición de la comunidad y cada día estamos perfeccionándonos, capacitándonos y realizando cursos, tanto de la Academia Nacional y cursos por empresa privada. Afortunadamente, se nos ha dado toda esta lógica para poder contribuir y enfrentar mejor las emergencias, tanto a nivel local y prestar apoyo a la región. Estamos muy orgullosos de haber participado a nombre de la Municipalidad de Talca en el aniversario número 154 de Bomberos. Tal como lo comentaba usted, es un orgullo para nosotros, estamos muy contentos de poder participar. La institución de Bomberos probablemente sea la institución más querida dentro de todos los ciudadanos y es por las nobles labores que llevan adelante, sacrificando incluso la vía. Tal como todos saben, la Municipalidad de Talca hace un aporte importante, año a año, cerca de los 100 millones de pesos para que puedan llevar adelante las distintas obras. Así que, de verdad, estamos muy contentos y muy orgullosos de haber participado el día de hoy. Quiero agradecer la invitación del Superintendente Pablo Cáceres Pereira para participar de este 154 aniversario del Cuerpo de Bomberos de Talca junto a sus nueve compañías que en cada uno de los territorios de esta comuna permite llegar con la ayuda y llegar en cada una de las emergencias que viven nuestros ciudadanos en la comuna de Talca. Junto con eso, y aprovechando de saludarlos, nos tocó hoy día poder dar algunos anuncios que están siendo parte de los procesos de discusión de la ley de presupuestos. El año pasado hubo un importante avance que en acuerdo con la Junta Nacional y el Ministerio del Interior que permitió que el sistema de acreencia le pudiese llegar directo también y que esto permite que la Junta Nacional de Bomberos haya destinado recursos a cada uno de los cuerpos de bomberos en una significante y además equitativa suma. Para este año también se está trabajando que en la ley de presupuestos se pueda establecer que en el presupuesto de emergencia, en lo denominado Aglosa 7, que maneja el Ministerio del Interior, se pueda financiar lo que es traslados y sobre todo las destinaciones de fuerzas de tareas específicas que se desarrollan, por ejemplo, cuando desde otras regiones se trasladan a la región del Maule y desde la región del Maule a otros lugares, también las fuerzas de tareas especiales como es el Usarguro 7 que tiene esta región y que además es el único Usarguro 7 que existe de carácter regional en Chile, que está en la región del Maule, cuando ellos tengan que trasladarse dentro de las comunas también el Sistema Nacional de Operaciones que es el que las convoca puedan ser financiados estos traslados y estas fuerzas de tareas con recursos directos de la Aglosa 7. El Servicio Electoral dio a conocer las nóminas de vocales de mesa e integrantes del Colegio Escritador y dentro de las modificaciones que se hicieron a la Ley Electoral contempla una que es muy relevante para las personas que ejercen labores de cuidado para los cuidadores y cuidadoras de todo el país y en nuestra región tenemos 8.832 personas acreditadas como cuidadoras para un número también similar de personas con dependencia leve o dependencia moderada o severa más de 8.900 personas de la región tienen dependencia severa o moderada que requieren cuidado por cierto y esta modificación se refiere a que las personas que tengan su credencial y que estén registradas como cuidadoras pueden presentar ese documento para eximir la obligatoriedad de ser vocales de mesa o miembro del Colegio Escritador es un avance importante para reconocer la labor de cuidado y para este número importante también de personas que son cuidadores o cuidadoras Las juntas electorales, tenemos 10 juntas electorales en la región del Maule son los organismos colegiados que por ley están mandatados para hacer el sorteo de los ciudadanos que van a tener la calidad de vocales de mesa y de miembro del Colegio Escritador además de designar a quienes van a ser delegados de las juntas electorales en los respectivos locales de votación y es aquella autoridad que la ciudadanía conoce como el jefe local en cada local de votación Se hizo el sorteo y se publicó la nómina de los primeros llamados el día sábado pasado y está corriendo el plazo a contar de hoy día, mañana y el miércoles para que las personas que fueron nombradas y que les asiste algunas de las causales que la ley establece como válidas para excusarse hagan valer su excusa ante la junta electoral que la nombró Es importante marcar esto porque no es ante el CERVEL nosotros no tenemos el mandato legal para poder recibir excusas de los vocales eso le corresponde a la junta electoral ¿Quiénes se pueden excusar ahora? Pueden excusarse todas aquellas personas que se encuentran distantes a más de 100 kilómetros del local donde tienen que cumplir su obligación Las personas que se encuentran físicas o con algún impedimento físico para poder cumplir con esta tarea debidamente justificada Las mujeres que están en un periodo de embarazo Quienes tengan a su cargo padre, madre o cuidador de un menor de dos años a la fecha de la elección debidamente justificado y esto se acredita como les dije anteriormente ante la junta electoral y respecto a la nueva causal que es la que se ha explicado anteriormente todas aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de una persona dependiente, adulto mayor o con discapacidad que están inscritas en el registro especial del Ministerio de Desarrollo Social con aquella credencial pueden justificarse de cumplir con esta tarea También pueden excusarse las personas que desarrollan funciones en los establecimientos de larga estadía También con los certificados respectivos de trabajo de la institución se pueden justificar ante la junta electoral Esa es la nueva causal Respecto de esta nueva causal de excusa nos viene también a concordar con la Política Nacional de Cuidados que el Presidente de la República y la Ministra de Mujer y Iglesia de Género también ha establecido como criterio relevante en todas las políticas públicas que se apliquen en el gobierno del Presidente Gabriel Boric Es por eso que también hoy día se levanta una causal de excusa para poder ser presentada dentro de los días lunes, martes y miércoles que estamos viviendo en la junta electoral respectiva Esas juntas electorales se encuentran también para cada una de las comunas las pueden encontrar en la página www.server.cl buscando cuál es la junta electoral que corresponde al territorio en cada una de las comunas de la región del Maule para presentar, reitero, sus excusas entre los días lunes que vivimos hoy día hasta el miércoles de esta semana dadas las circunstancias que el día sábado 12 sale la lista de reemplazo en los mismos medios de comunicación escrito donde, y por cierto en el CERVEL donde se dio a conocer este sábado la lista de vocales y miembros del Poder Judicial Esto se gesta con la interés y necesidad de construir cultura de calidad con los barrios, los territorios, en este caso la gran unidad vecinal número 30 de la Florida y además lo que busca Festival Pasadas para la Pluma es visibilizar y fortalecer la contribución que muchas mujeres han tenido y tienden en el ambiente literario no solo con la escritura sino a través de la poesía la narrativa, la diagramación a través de tener también ferias editoriales editoriales independientes, etc. Entonces nosotros buscamos potenciar eso y lograr que como epicentro en la Florida se construya esta cultura de calidad que es tan importante en los barrios hoy en día Tuvimos dos talleres uno de cómic con la artista visual Paz Ahumada y tuvimos un taller de poesía con la poeta local Silvia Rodríguez Esas actividades buscaron promover al comienzo Este festival también para involucrar más a las vecinas y a los vecinos fue bastante exitoso y tenemos una mezcla de público súper interesante que va desde niños, jóvenes hasta la tercera edad Partimos el viernes en el Liceo de Peyugue después vamos a la Casa de Cultura de Peyugue y después a la Fogata Mariscaero Ah, este es un proyecto que estamos realizando en alianza con la Universidad Católica del Mable con la Universidad de Talca con restaurante, centros culturales, etc. Eso es el viernes Luego, el sábado, nos vamos al Centro Cultural La Aldea ahí tenemos otro tipo de actividades y el domingo cerramos con todo en la Junta de Vesión de la Floría Es una feria literaria en donde participan mujeres principalmente poetas, poetizas escriben cuentos o sea, todo lo que esté relacionado con la literatura femenina en este caso Se está desarrollando ya desde principios de agosto, septiembre con talleres literarios ya en la biblioteca nuestra que está en la Junta de Salas Florida y vamos a tener tres días de actividades bien intensas La primera va a ser en Pelluve después un centro cultural y el final de esta feria va a ser en nuestro sector Este libro, esta poesía que hay en este libro mío Las de niños las hice todas para el colegio de callejones que pertenece a la comuna de Maule Mi hijo menor se educó ahí y yo empecé a escribir poesía pequeña a los 11 años todo escondido, nadie sabía Entonces, y ahí me atreví Habían niños y que necesitaban recitar en ocasiones en el colegio y me atreví y hice una poesía para mi hijo para el Día de la Madre y de ahí no paré nunca más Hasta cuando vino la epidemia de hace unos pocos años Nosotros perseguimos desarrollar la industria creativa en la literatura, en el Maule que de alguna manera es un sector que no tiene mucha cabida en el mundo económico Entonces, a través de este proyecto queremos impulsar eso además de acercar la literatura que de repente puede ser algo que está no es cierto, muy guardado hoy en día que con el mundo moderno acercarlo a la comunidad a las distintas edades que la gente conozca de qué se tratan los libros quiénes son los editores cómo se diagrama un libro A propósito de la diagramación estamos promoviendo un taller que es el último taller en donde se pueden inscribir las personas para este domingo a las 11 de la mañana es un taller de diagramación con Felipe Feral que es un editor del Maule Sur este editor va a trabajar con el programa InDesign así que quien quiera acercarse a ese taller es bienvenido tenemos 15 plazas las personas tienen que llevar su computadora el impacto que esperamos tener en la comunidad de la Florida como decía Catalina antes la importancia de generar un festival de literatura desde un barrio vecinal es algo impensado o sea muy pocas veces se ha visto que una junta vecinal gane este tipo de proyectos y pueda acercar a su propia comunidad el arte en esta magnitud